La Palabra de Dios La Palabra de Dios ¿Lo tenemos ahí? Muchas veces usted anda de arriba a abajo hermano Huyendo sin darse cuenta que usted tiene la bendición de Dios Usted anda en los desiertos, usted se va de ciudad en ciudad De lugar en lugar No tiene sosiego, está inquieto Amén Y al estar así No nos damos cuenta Y no le prestamos atención A que Dios Ha estado contigo Hay gente que menciona el nombre de Dios Pero Dios no está con ellos Porque lo dicen solo por decirlo Decimos Dios mío sin tener a Dios en el corazón Y nos damos cuenta que a veces Dios Nos muestra En algunos pasajes bíblicos Gente que lo menciona a Él Pero para lo malo Para la venganza Es como el ladrón cuando dice Primero Dios me vaya bien ahora No hombre Dios ha sido bueno conmigo Viera de las que me he librado Y según uno de tanto Lo ha librado del mal No, de que no lo han agarrado No hombre Gracias a Dios El juez solamente me puso tres meses Y otra vez a lo mismo Lo tiene ahí Samuel Versículo 23 Dieron aviso a David diciendo He aquí que los filisteos combaten a Keila Y roban las eras Y David consultó a Jehová diciendo Iré a atacar a estos filisteos Y Jehová respondió a David Ve, ataca a los filisteos y libra a Keila Pero los que estaban con David le dijeron He aquí que nosotros aquí en Judá Estamos con miedo Cuanto más si fuéramos a Keila Contra el ejército de los filisteos Entonces David Volvió a consultar a Jehová Y Jehová le respondió y dijo Levántate Desciende a Keila Pues yo entregaré en tus manos A los filisteos Fue pues David Con sus hombres a Keila Y peleó contra los filisteos Se llevó sus ganados Y les causó una gran derrota Y libró David A los de Keila Más adelante La Biblia nos lleva A un versículo muy bonito El versículo número 20 Pásese a leer el 20 Por tanto Rey Deciende pronto ahora Le dijeron a Saúl Conforme a tu deseo Y nosotros lo entregaremos En la mano del Rey Y Saúl dijo Bendito seáis vosotros de Jehová Que habéis tenido compasión de mí Y pues ahora Aseguraos más Conoced y ved el lugar De su escondite Y quien lo haya visto allí Porque me ha dicho Que él es astuto En gran manera Observad pues E informados De todos los escondrijos Donde se oculta Y volved a mí Con información segura Y yo iré con vosotros Y si él estuviera En la tierra Yo le buscaré Entre los Todos los millares De Judá Y ellos se levantaron Y se fueron a Sif Delante De Saúl Pero David y su gente Estaban en el desierto De Mahón En el Araba Al sur del desierto En el nombre de Jesús Oramos Padre Gracias te damos Por la oportunidad Que nos das De estar este día En tu casa Para poder Seguir Señor Avanzando en tu camino En el nombre de Jesús Amén Y amén Gloria a Dios Puede tomar su asiento La responsabilidad Que usted tiene Cada vez que menciona El nombre de Dios No lo menciona En vano Esa es una enseñanza Para los hijos de Dios Para la gente del mundo Esto no puede ser Una enseñanza Porque ellos Mencionan el nombre De Dios en vano Pero también Están desconocedores De que lo hacen Sin tenerlo Lo hacen Porque es un dicho De nuestra boca No puede ya Jamás salir El nombre de Dios En vano Nunca más Podemos estar Hablando Mencionando El nombre De nuestro Señor En cosas Que son Nefastas Para la vida De otras personas Y eso es Lo que podemos Ver aquí David Estaba respaldado Por Dios Él andaba Huyendo Hermano Dice la Biblia Que andaba Huyendo De Saúl Porque Saúl Lo quería matar Y que bonito Es ver Que Dios Te respalda Dice que salió A una Confrontación Contra los filisteos Hermano Se expuso A que se dieran cuenta Que él ahí estaba Supuestamente Andaba huyendo Y los filisteos Estaban atacando A una ciudad Hermana Estaban atacando A los hijos De Dios A los hombres De Judá A unos vecinos Pero que difícil Es entonces Ver Que él estaba Pidiéndole a Dios Permiso Para actuar Consciente De que si lo hacía Entonces Su vida Estaba en peligro Sin embargo Lo hizo Y esta es la enseñanza Para usted ahora Hay mucha gente Como Saúl Que también Estaba orando Para que apareciera Un informante Y le dijese Donde estaba Escondido Saúl Este David Y apareció El hombre Y dijo Saúl Bendito soy De Jehová Vosotros Porque uno De ustedes Me ha informado Donde está El enemigo Mío Entonces hay gente Que te anda buscando A ti Para matarte Para hacerte daño O para cobrarte Si te andan buscando Para matarte Porque has hecho Un acto abominable Yo creo que Razón Tiene la gente Porque hay gente Que después De cometer Un delito Se escudan En Cristo No de corazón Se escudan En Él Porque no hay Nada más Que hacer Esa es la última Opción Y no hay No hay que otra Si tuvieran Oportunidad De liberarse De ese problema Sin Dios Lo hacen Sin Dios Porque primero El que comete Un delito Busca a un abogado No busca a Dios No deja Que las cosas Sean resueltas Por Él Si te andan buscando Para cobrarte Es porque lo debes David no había Cometido Un delito De esa naturaleza Saúl tenía Celos de David Y por eso Quería matarlo Aparte de que Era muy famoso Él estaba siendo Un hombre Grande Su hijo Lo sabía Yonatán Sabía Que el camino Que estaba siguiendo David Su amigo Era para llegar A ser un rey Por eso Que también En esta historia En medio del capítulo 23 Allá en el versículo Número 15 Dice Viendo Viendo pues David Que Saúl Había salido En busca De su vida Se estuvo En Ores En el desierto De Sif Entonces se levantó Yonatán Hijo de Saúl Y vino a David A Ores Y fortaleció Su mano En Dios Le dio Confianza Pero si podemos Ver a David Que anda huyendo Está en un desierto Y lo vemos Que ha pasado Por Keila Que pasó Por Apopa Se anduvo Escondiendo Se fue a Guatemala A esconderse El hombre Y dice Que después Se fue allá Por Tijuana ¿Verdad? Y se topó Con un gran muro Hermano Ahora le están poniendo Como cuatro metros más Pero el hombre Fue a dar la vuelta Del muro Y topó con el desierto Y se metió al desierto No había necesidad Pero Estando en el desierto Dios estaba con él Pero porque no había Hecho nada De ofensas Hacia Dios A veces Vamos a parar Al desierto Porque hemos Ofendido a Dios A veces Estamos pasando Grandes dificultades Porque no estamos Siguiendo los lineamientos De la palabra De Dios Amén La iglesia Tiene que ser Una iglesia Que oye palabra Alabanzas Y palabra Nada más No tenemos Por qué poner Otras cosas Con esas dos cosas Estamos totalmente Servidos Le cantamos A Cristo Y oímos Palabra de Él Nada más Y si oímos Palabra de Dios Usted cree Que usted No va a tener Fuerzas Para salir adelante En medio De todas las Dificultades Que se le van A enfrentar En el camino Por supuesto Que va a poder Entonces David Preguntó a Dios Y Dios le dijo Ve dale con todo Agarra a esos Filisteos Y acabatelos Porque yo estoy Contigo Y Saúl Y Saúl Que era el rey No podía encontrar A ese hombre Que era famoso Que estaba Poniendo en riesgo Su vida Efectivamente Los demás Tenían miedo Pero él No se dejó ir Preguntó a Dios Y le volvió A preguntar ¿Estás seguro Mi señor? Porque dice En el versículo 4 David Volvió a consultar A Jehová Y Jehová Le responde Desciende a Keila Pues yo entregaré En tu mano A los filisteos Fue Peleó Y ganó ¿Qué está esperando Mi hermano? ¿Sabe por qué No lo hace? A veces Porque usted sabe Que le tiene cuentas Pendientes a Dios Y cuando nosotros Le debemos algo A Dios Le debemos Tiempo Dedicación Amor Somos desagradecidos Porque sabemos Que él murió Por nosotros Amén o no amén Amén Déselo a él Hermano Hace años Yo no era cristiano Era un profesional Con éxito Pero Pero sin Cristo Un hombre No era malo De hacer maldades No Pero Hacía cositas Malas Que me afectaban A mí Nunca traté La manera De que mis hijas Salieran chispeadas Pero si mi esposa Sufría Pero cuando uno Conoce a Cristo Uno tiene que ser Agradecido Durante 30 años Nunca oí hablar Del Señor Sabía que existía Un Cristo Pero nunca Nadie me evangelizó Hasta que La propia mano De Dios Me evangelizó Y si no es El garrotazo Que me pega Yo no entiendo Porque si no es Que me pone En un aprieto De vida O muerte Yo nunca Le hubiera Dicho Dios mío Pero a pesar De que le dije Dios mío No lo reconocí A veces Uno está Esperando Cosas Dramáticas Para servirle A Dios A veces Uno está Esperando Algo nefasto Para aceptarle Estás Esperando Que quedes Trabado Con todas las Tarjetas de crédito Para venirlo a buscar Ahorita Que te las anda Gastando Dale con todo Si tú quieres Ahorita Que solo sos Pásela Pásela Yo pago Yo pago esta ronda Yo pago la otra Usted dele con todo Porque un día De estos Va a quedar Acabado No por Dios Por tu propia Culpa Vas a quedar Acabado Y es ahí Hermano En Cristo Jesús Discúlpame Pero Dios Te va a llamar Y vas a creer En Él Pero a partir Del día Que le creas No seas Desagradecido Porque la gente Del mundo Sabe Quien es Cristo Pero ellos No agradecen Pero usted Que es cristiano Su conducta Tiene que ser Diferente Y aquí Vemos un ejemplo Claro David anda huyendo Pero Dios No se ha apartado De él Saúl No anda huyendo Pero Dios No está con él Sin embargo Habla como cristiano Menciona Menciona a Dios Dice Él De que andaba Buscándolo Para hacerle un poquito Corta la historia Vea el versículo Uno Dice que David fue a Keila Estamos bien De ahí dice En el versículo Siete Fue dado Aviso a Saúl Que David había Venido a Keila Entonces viene David De ahí Se va para otro lado Porque sabe Que están Buscándolo Entonces dice La palabra de Dios En el versículo Trece Al final Y vino a Saúl La nueva De que David Se había escapado De Keila Y desistió De salir Y David Se quedó En el desierto En lugares fuertes Y habitaba En el monte En el desierto De Sif Ya no está En Keila Ya no está En Jerusalén Se fue De la casa De Dios Sin que nadie Lo persiguiera Si Dios Estaba con él ¿Cuál era el problema? Pues Y se fue Al desierto Allá estaba sufriendo Las dificultades Vienen a tu vida Pero nunca se te olvide Quien es tu creador La palabra de Dios Es para todo el mundo Para toda criatura No solamente es exclusiva De los evangélicos Ni de los que asistimos A una iglesia La palabra de Dios Es dada a todo el mundo Por eso es Una palabra de Dios Abierta Fue escrita Para que todos Lo supiéramos Por eso es que Yo conozco de Dios Por eso es que Usted conoce de Dios Pero aquí viene Algo curioso David se va Al desierto Y dice En el versículo Número 16 Que cuando supieron Que él estaba En el desierto Estuvo en Ores En el 16 Dice Entonces se levantó Yonatán Hijo de Saúl Y vino a David A Ores Ya no estaba ahí Estaba en otro lugar Y fortaleció Su mano En Dios El hijo De tu mayor enemigo Ahora te está Respaldando Y te está diciendo Hijo Mira mi amigo Yo estoy contigo Si tú llegas A ser rey Yo voy a estar ahí Fíjense de que Saúl Como rey Despreciaba a su hijo Su hijo Nunca le deseó Un mal A Saúl Tampoco David Le deseó mal A su enemigo Y esa es una Gran enseñanza Que tenemos que Tener nosotros No nos está Mandando Dios Solamente amar A los que nos aman Dice que amemos A nuestros enemigos Y Jonathan Siendo hijo De el rey No estaba Traicionando al rey Estaba Reconociendo Que su papá Estaba equivocado Estaba Reconociendo Que el rey Estaba equivocado Y estaba Le dando El apoyo Moral A su amigo Llega Y lo busca Se arriesga Lo encuentra Y le dice Bueno aquí estamos Avancemos Movámonos Hacia donde Tenemos que estar ¿Y qué sucedió? Él sintió El respaldo Pero siguió Huyendo Le dijo No temas Versículo 19 Después Subieron los De Sif Para decirle Al Saúl En Gabá No está David Escondido En nuestra tierra En las peñas De Ores En el collado De la Aquila Que está Al sur Del desierto Mira que lástima Hermano Escúchame esto David los había Libertado De las manos De los filisteos Y uno de esos Que habían salido Beneficiados Con no haber Perdido Sus bienes A quienes David defendió Ahora lo estaba Traicionando Hay mucha Hay mucha gente A tu alrededor Que te van A dar la espalda Hay mucha gente A tu alrededor Que tú Los vas a tomar En cuenta Pero no estarán Contigo Es más Te meterán Un puñal Por la espalda Eso duele Que aquella persona A la cual tú Le ayudaste Ahora te esté Dando la espalda Esa persona A la que le diste La alegría De ser padre No quiere ser Responsable Contigo Y tú te sientes Mal Como hijo A veces Los hijos rebeldes Quieren conocer A los padres Irresponsables Tienen su derecho De conocerlos Todo su derecho El niño Tiene derecho A saber Quien es su padre Pero los padres Los desprecian Porque no somos Agradecidos Los vemos De menos Allá Los vemos Pasar Entonces Los niños Viven situaciones Bien difíciles Porque supuestamente La persona Que estaba Presta A ayudarte En todo lo que Tú necesitabas En la vida Te dio la espalda Pero ahora Te pregunto Con quien estará Dios Con el niño O con el padre Pero le aseguro Que el padre Quizás hasta menciona A Dios En todas sus peticiones No podemos Ser personas Cristianas Actuando así No podemos Decirnos Ni jactarnos De cristianos Teniendo una vida Desordenada Una vida Donde nadie Sabe En que va a terminar Dice el versículo 20 Por tanto Rey Desciende pronto Ahora Conforme a tu deseo Y nosotros Lo entregaremos En la mano Del Rey Y Saúl dijo Bendito Se hay vosotros De Jehová Que habéis tenido Compasión de mí Mira te está dando Una bendición Un hombre pagano Como es el Rey De Israel Tu crees Que las puede Con Dios Porque a veces Ponemos nuestra Confianza en los hombres Y usted no puede Confiar en ningún hombre Pero hay buenos Hombres amigos Que están a tu lado La confianza No la podemos Tener en un hombre Pero si tenemos Que saber De que hay buenos Hombres en la vida Porque así como existe Un padre irresponsable De repente Aparece un padrastro Responsable Mira como es la cosa Hermano Mira como es la cosa Que cachetada ¿Verdad? Que tremenda Es la vida Que bonita Es la vida Porque si no fuera así Fuera aburrida Pero ahora vemos Que aquel que necesitaba Dios le da provisiones Aquel que está vacío Que cree que nada Tiene Y que en este mundo Anda pensando En cosas Anda pensando En lo de Él Cree que está agradando A Dios Porque le está yendo Bien en la vida No te está yendo Bien en nada Si estás sin Cristo Si Cristo No está en medio De ti Puedes tener Todo lo que tú quieras Y mencionar el nombre De Dios Y mencionar el nombre de Dios Las veces que tú quieras Pero Dios no te va a dar A un solo hombre Pero cuando estás con Dios Aunque estés en el desierto A ti solo A ti solo Te va a dar La oportunidad De conquistar A todo un pueblo Entonces tenemos que confiar En Dios David tenía A su mano Ese favor Lastimosamente No entendía Porque como anda huyendo De un hombre Que Dios no lo respalda Porque a veces Le tenemos miedo A los hombres grandes Le tenemos miedo A la gente poderosa Repito El señor Donald Trump Tiene razón Y no es su tierra Les decía A los de la mañana A los del primer culto A las seis de la mañana Les decía Usted hace cara De que llegaran Unos cuatro primos suyos A su casa Este día Y empiecen a meter La mano a la refri Donde solo agua Van a hallar Pero es agua suya A echarse el agua A la regadera Y al final del mes No compensar nada Y si hayan Unas fichitas ahí Se las mandan A su familia Le gustara Que lo hicieran Lo primero que usted Va a echarlos Yo no sé Porque no entendemos Los mensajes Que no te quieren Por allá Dice el hombre Aquí vamos a aceptar Gente legal Tiene razón Hablando de nosotros Que va a estallar Una bomba nuclear Allá A ver si lo va a hacer O no lo va a hacer Pero en una de esas Cóleras que tiene Cuando lo le hace así De un solo A ver si lo va a apretar El botón usted En una cólera De esas que le dé O no Vea que como el hombre Arrebatado En una de esas Se enoja Y le golpea El botón ese Es una clave Irmán Se le ha dado Una clave A un hombre Para destruir Si quiere Todo el Medio Oriente De un solo Tajazo Si Dios está con él Si él busca a Dios Créalo Que puede derrotar A sus más grandes Enemigos Puede tener Mucho poder Pero si no busca a Dios No va a ganar Ninguna Es su país Él puede establecer Y decir De aquí en adelante Solo inglés Se habla en este país ¿Y qué? Pues no inglés Se habla allá O usted aceptara De que aquí Vinieran chinos Y dentro de unos Cuatro años No nos quieran Hablar en español Solo en chino Vea que aquí Hay bastantes chinos Ahí en el mercado Que tienen negocios De chinitos Vea que sí Y los chinitos ¿Qué hacen? Contratan salvadoreños Que hablan español Y ellos medio Han aprendido a hablar Chingilín 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 De chin Chingilín Entonces vienen ellos Venden chinchines Porque eso si lo entienden bien Ellos no están obligados Nosotros no estamos obligados A hablar un idioma Que no es el nuestro ¿Usted tendría la razón? ¿O no? Estoy hablando tonteras El problema es que el pueblo de Dios No entiende los mensajes El problema es que el pueblo de Dios No está aquí El problema es que nos descuidamos Totalmente de las cosas Dice después Versículo 23 Observad pues E informados De todos los escondrijos Donde se oculta Y volved a mí Con información segura Y yo iré Con vosotros Ay mire Otra cosa El malo Siempre quiere Que le afirmen todo El malo Siempre quiere Estar seguro De lo que va a ser Un día me dice un hermano Aquí en la iglesia Ay mire que bonito vino Vino bien galán Hoy es cristiano el hombre O sea está ahí en Cristo Ya no se congrega aquí Porque se fue a A poner un Una Recibió una Sus tierritas allá Por Honduras Y allá se fue Pero él venía con una Una decisión bien fundamentada De seguir a Cristo Y me dice Pastor He venido a la iglesia Por primera vez Mi esposa me ha traído Yo no quería aceptar Pero el día de ayer En la noche Allí en el cementerio Me tenían tres tipos Con armas Apuntándome la cabeza Y uno de ellos Con la pistola Dentro de la boca Y lo único que hizo Fue llamar A un contacto Que tenía En Guatemala Y le dijo Ya tenemos aquí al tipo ¿Le damos o no le damos? Y él le dijo Preguntarle ¿Cómo se llama? ¿Te llamas fulano? Sí Ajá ¿Vos te llamas fulano? Sí Y le dijo Disculpa Pero no soy A quien andas buscando Es a mi hermano No es a mí Los dos nos llamamos igual Nos parecemos Pero es a mi hermano El que buscas Entonces le dijo El tipo Ey mira Dicete que él no es Asegurate bien Men Porque nosotros No nos queremos Llevar un alma Inocente Porque si no Dios nos va a echar La culpa Ahí no vamos a tener Salvación Vato Mire Esa fue la plática Y dice que le dijo Hacerle una pregunta Y él se la Contestó correctamente Ey men No es él Déjalo ir ¿Qué tal si el otro Arrebatado Le dice Yo tengo Los miados calientes Porque ahí dicen Y ahorita estoy Que me herve la sangre Porque quiero matar Que quiera matar Porque esa gente Anda queriendo matar Que el malo Siempre quiere asegurarse De lo que va a ser Por eso es que es raro Encontrar a un inocente Muerto En estas batallas Que estamos viendo Casi siempre La gente Algo tenía que ver Es raro Encontrar Los inocentes Que mueren En batalla La mayoría Tiene algo Que pagar Algo debe Aunque se haya venido A meter aquí A la iglesia Mire yo le diría Si usted ha hecho Algo malo Ya se metió aquí A esta iglesia Donde solo de Cristo Se le habla Mañana tarde y noche Acepte a Cristo Que Dios lo libere De esos hombres Que lo están buscando Y lo están esperando Allá afuera Y si le llegan A dar macatán Ya acepto a Cristo Amén Ay pero Bien malo Y mire para el cielo Va Y usted que le importa Usted asegure su alma Debe estar pensando En los demás Pero David y su gente Estaban en el desierto De Mahón Otro Mire el versículo 24 En el Araba Al sur del desierto Ya se habían movido Y se fue Saúl Con su gente A buscarlo Pero fue dado aviso A David Y descendió Versículo 26 Y Saúl iba Por un lado del monte Y David con sus hombres Por el otro lado del monte Y se daba prisa A David para escapar De Saúl Mas Saúl y sus hombres Habían encerrado A David y a su gente Para capturarlo Ya estaba a punto De morir David Pero mire la mano Poderosa de Dios En el 27 Los filisteos Los filisteos Han hecho una irrupción En el país Y esa irrupción Le avisaron A Saúl Saúl Están atacando La casa A matarlo Iba Ya lo tenía acercado El hombre De ahí no salía Ya no podía escapar Hermano Estaba en el último punto Ya Y en ese preciso momento Aparece un mensajero Un ángel de Dios Mensajero malo Pero era un ángel de Dios Un mundano A ver de a donde apareció Y le dice a Saúl Saúl Están atacando la casa Viene Saúl Y le dice Ay dejemos a este Vámonos Con quien estaba Dios Con quien está Dios Con el poderoso O está Dios Con el débil Dios está Con el hombre fuerte Dios está Con los cristianos Dios está Con su pueblo Dios no está En medio de los corazones Que no lo desean Dios está En medio de los corazones Que lo han recibido Amén Démele un fuerte aplauso A mi Señor Déselo bien hermano Déselo bien Dios lo ama En este momento Acabamos de terminar Una predicación Y si usted es alguien Que nunca le había recibido Estimado amigo Yo le invito A que usted haga esta oración Señor Jesús Yo te recibo Como mi único Y suficiente Salvador personal Creo que eres Dios Que moriste en la cruz Por mis pecados Me arrepiento Señor Porque soy el pecador Gracias le doy al Padre Porque él envió A su Hijo Jesucristo A morir en mi lugar Gracias Jesús Por salvar mi alma hoy Si usted es un hermano Que ha estado Escuchando esta palabra Le invito a que la ponga En práctica Y así Poder ser personas De bien en esta sociedad En el nombre de Jesús Me despido Amén Y amén Gracias Señor